Si una mujer quiere un hombre puede ser muy peligrosa Mayormente si es valiente se pone seria la cosa La mujer anda en Laredo y es nacida ya en Reynosa Por defender sus amores una vez la balas se haró Enemigas que ya tiene con pistola le tiraron Como saben que anda armada por miedo no le pegaron Pa' quitarle sus amores querían matarla primero No sabían que Patricia nunca ha conocido el miedo Y hasta los ha comprobado de Bronville hasta Laredo Aunque es joven muy hermosa es valiente y decidida Por el amor que ella quiere dispuesta está a dar la vida No se aparta de su escuadra ni de noche ni de día Es un aprieto vereta que siempre trae su troca Yo no me le rindo a nadie por irme a mi no me importa Ese amor ha de ser mío y a ver ya como nos toca Pa' ser feliz en la vida hay que estar enamorada Él dice Patricia Cuellar cuando feliz se paseaba El Aredo a Bronville y Texas del Primo Blu acompañada Se puso un vestido negro cuando matan a su hermano Juro no quitarse el luto hasta que quede vengado Porque a Alfredo lo mataron a traición y desarmado Hay quien le teme a la chacha por su carácter de piedra Por Matamor o la ven en una suburbia negra No cambiará de color hasta el fin de la tragedia Once años pasaron ya y a nosotros hay vestidos negros La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros Las calles de Matamoros eran siempre fiel testigos De la muerte de los hombres que se echaron enemigos Que no andaban por las ramas ni perdonaban amigos Los caballos que prefieren un moro y una alazana A sus hijos instruyó desde una edad muy temprana Con becerras y potrancas, la coleadera y mangana Once años pasaron ya y a nosotros hay vestidos negros La prensa anunció la muerte del asesino de Alfredo Pero el misterio quedó quien mandó los pistoleros Por esas calles de atanta anda una mujer Una mujer solita Ella tiene su carácter aunque se ve jovencita Siempre anda muy bien vestida para verte más bonita Le gusta escuchar corridos, la música siempre fuerte Restaurante, siete mares, ahí se mete de repente Bará, Acapulco y Galaxia buscando entre la gente No saben de dónde vino, no saben qué traigo lleva Unos dicen que es lejana, nacida por la frontera Dicen que se llama Delia No hay más datos de la güera Pero el diablo nunca duerme, se encontró con Luis Zapata Sabía que venía a esconderse a esa ciudad de Atlanta Ella lo estaba esperando pa' vengar a sus hermanas Luis Zapata había matado a su esposa con su amante También mató a sus cuñadas cuando querían reclamarle El querer detenerlo también mató al comandante Zapata le dijo a Delia ¿Cómo fue que me encontraste? Llegaste a Atlanta a esconderte en casa de tu compadre Llorando me dijo el niño que violaste a su madre De su bolso sacó el arma, se la descargó en la cara Que me perdone mi Dios por vengar a mis hermanas Zapata quedó tirado en una calle de Atlanta El hombre de Atlanta a esconderte en la cara ¡A la ley de Atlanta! 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 La ley de Atlanta! Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potranjas miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotranjas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potrancaladina pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral La cerca de tu corral no detiene al tapotranca Yo te de mirar caer rodando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño y no te llevará en anca Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Marcelina lo mató porque no era así la cosa Ya no es hacienda potrancas, hoy se llama la preciosa No es hacienda potrancas, hoy se llama la preciosa Pueblo de Macalén, tú que la viste nacer Y de niña la arruyaste hasta ser una mujer Con valor e inteligencia así la hicieron crecer Su padre fue un traficante muy conocido también Valiente león de los grandes y ella sí supo aprender Que cuando algo se quiere se da la vida por él Desde los catorce años ya trabajaba muy bien Pasando a los ilegales por avión y por el tren Nunca le temió a la muerte, mucho menos a la ley Su valor e inteligencia la llevaron al poder Le presentaron a Pedro y ese iba a ser su querer Y ya estaba escrito en su vida que la iba a ser su mujer Un lunes por la tarde a Pedro y van a aprender Llegaron los de la DEA y preguntaron por él Y como valiente hembra les dio la cara por él Pa' que hacen tantas preguntas y alegatos también Mi esposo no sabe nada de que esto iba a suceder Si van a aprender a alguien esposenme de una vez Compadre como lo envidio de tener esa mujer Su valor e inteligencia muchos quisieran tener Que las hembras como Adriana solo se dan una vez Solo canto en mis corridos los hechos de veras reales Sabemos que los valientes han muerto por los cobardes Impotencia de saber que no podrán ser iguales Hoy es más triste la cosa pues se trata de una dama Dos veces fue balazada por esos malditos ratas Que pa' no pagar las cuentas a traición van y te matan Siempre cargaba en su bolsa su escuadra de quince tiros Por eso le recelaban los malditos ascestinos Para poderla matar mandan un desconocido Eran a valiente y de nadie se dejaban Hombres, mujeres y niños todo mundo la apreciaba Que triste se ve ahora Bronzeville con la muerte de Yolanda Trae a un lincón dorado y dorado su cabello Un león con muchos brillantes siempre le colgó del cuello Su risera contagiosa de las cosas que recuerdo No fue fácil sorprenderla cuando ella fue secuestrada Se les bajó de una blazer robándoles una escuadra Marión, huyeron heridos por las balas de Yolanda Recordemos sus amores a aquel famoso Barragas Que a relampagos y bravos con él besa acompañaba Y había muerto cuando en Bronzeville asesinan a Yolanda Adiós mis hijos queridos, adiós mi prieto Beretta Siempre te traje conmigo, siempre anduviste dispuesta Si me han hablado derecho de que no estuviera muerta En una disco de moda de la ciudad Donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Paraba a ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar No mal me agarró confianza No mal me agarró confianza Me dijo Oye No traes nada Na, 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 na Le dije No de momento Pero Tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalaclara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Allá en Estación Corrales En el municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos Irma a Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Nativa de Michoacán De la ciudad de Morelia De Reynosa a Mexicali La han visto cruzar fronteras Radicala en Houston, Texas Y le apodan la Pantera La ley es de Houston, Texas Ya le han hecho mucho ruido Porque le están achacando Que ella mató a su marido Lo cierto es que ella lo amaba Y que no tenía motivos Yo no sé por qué las leyes Ahora se andan por la rama No más porque a la señora Le gustan mucho las armas Y a Luis Farfán lo mataron Con rafagal de metralla Lo cierto es que Luis Farfán Tenía muchos enemigos Fue judicial federal Luego anduvo de bandido Y se le acabó la suerte Y terminó su destino Una pantera anda suelta Anda lista pa'l ataque Una hembra de mucho mundo Que sola sabe cuidarse Trae el corazón herido Y el valor en el semblante Aunque de nadie se deja Siempre está la defensiva No deja de ser una hembra Muy delicada y muy fina Es astuta y muy bonita De una mirada felina A las leyes yo les pido Devuelvan mis pertenencias Sabían que era traficante Pa' qué le dan tantas vueltas Les dijo Edith la Pantera Mi apellido se respeta Señor pues no ha comprobado Que yo maté a Luis Farfán Devuelvan mis colecciones de armas Y lo demás se fue alejando en su linco Con la cal de Michoacán En la ciudad de Morelia Por causa de la amapola Murieron tres judiciales Voy a contarles la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear A flamante camioneta A bordo y van dos mujeres Con tremendas metralletas Grítame el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero vivas o muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuenta Eran ocho judiciales Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco corrieron Dicen que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran nativas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano Y la otra ya por Tijuana Entregando un contrabando 22 kilos Llevaba Herminia Polvo del vuelo Había pasado En una troca Doble cabina Con unas placas De colorado Con su belleza La migración No sospechaba Aquel contrabando Bonita troca Llevaba Herminia Le destacaba Más su belleza Armas potentes De sus matones Llevaban listas Cualquiera 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 Empresa La balacera La balacera Se hizo efectiva Silbaban balas Por las dos partes La policía La policía Y aquellos narcos Herminia Ríos Iba al volante De aquella Ranger Doble tracción Lado 50 Siempre adelante Herminia Herminia vio Con alegría Dos patrullas Fuera de combate Al mismo tiempo Sintió explotar La gasolina Que había En el tanque Ardiendo en llamas Veintidós kilos Herminia Y sus ayudantes Porque no falta Nunca un castigo Para el amigo De la violencia Y si no hay vida Para el hombre honrado Para el bandido Es más incierta La más alegre De todas las entornadoras Era la Rafaelita En un pueblo De la sierra A un lado De Sonora Se mataron Dos valientes Por una Mancornadora Los dos eran Trasteritos Del Real de Guadal Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nacé Ramón le dijo A Cecilio Cántame una Cancioncita Pero muy bien Entonada A salud De Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me engañece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado Del río Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio La de Cecilio Era escuadra La de Ramón Treinta y dos Pero las balas Sentaban En el pecho De los dos Cecilio Cayó Primero Con la sangre A borbollones Yéndole a su rival Así se acaban Pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos Tino Se apellida Villanueva Y radica en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes Puros narcos Así le decían juez Que sumas muy millonarias Tú cobras Por defender Y por sacar Delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos Incomoda Mi forma De trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean El encierro Yo peleo La libertad No vengo a defender Monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar A mis clientes Que solicitan Mi ayuda De que Les cobro Les cobro Eso No le quede duda Sé que no compongo El mundo Pero en algo He de ayudar Mi trabajo Es muy humano Paga el que puede pagar Con parte De ese dinero Llevo comida Al penal Es una madre soltera Y la niña Es su querer Por ser noble Y justiciera La trata El mundo Al revés Pues la maldad De los hombres Se ensañan Con la mujer Ya son Muchos Atentados Y Dios La deja Vivir La maldición Del culpable Tal vez Este por venir Dejen a Dios Que decida A quien Le toca morir Dejen a Dios Otra pena La borrada Porque ya está Reportada Sé que alguien Le puso el dedo Dicen que Un comandante Que haya marcho Por delante Haya por Nuevo Tarrero De Colombia Hasta el Cero De la Casa Hasta Cobal Y de México A Chicago De la Casa De la Casa De la Casa Muchos Contatos La Reina De contrabando Reportaron Veinte aviones Y transportes De camiones Y un clavito Ahí en los Andes Buenas armas Y dinero Y en un laboratorio Y en un barco De cannabis 720 kilos Precoca Y heroína Le encontraron A la güera Metidos en la sierra En el fondo De una cueva Ya cerquita De Argentina Reportaron Veinte aviones Y transportes De camiones Y un clavito Ahí en los Andes Buenas armas Y dinero También Un laboratorio Y hasta un barco De cannabis ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Voy a matar a mi burro, Wicke sale del monte Wicke espanta a mi burro, mi burro corre pa'l monte Wicke sale del monte, Mochito va con el muerto Mochito espanta con Wicke, Mochito sigue corriendo Wicke sale del monte, Mochito va con el muerto Mochito espanta con Wicke, Mochito sigue corriendo ¡Eso! La Wicke anda en el monte, Mochito sigue la Wicke Wicke le corre al gato, el gato se come la Wicke Ya se murió la Wicke, ya no corre pa'l monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Ya se murió la Wicke, ya no corre pa'l monte Gato se esconde en la cueva, el gato lo busca en el monte Gato, 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 Gato ¡Suscríbete!